Y también es Pet Friendly, aquí está Frida, que viene con nosotros, ahí está acostada, ahí está nuestra mesa, y ahorita vamos a probar de qué se trata esto, de las hamburguesas. Y vamos a probar unas hamburguesas aquí en La Paz, que me dicen que están súper, súper recomendables. El lugar se llama Bandidos Grill, está al final del malecón, la verdad no vi que bien como llegué, nos trajeron, y el lugarcito se ve súper, súper, súper chévere. Vamos a, vamos a este, a darle. Es al aire libre, ahí están las palmeritas con sus, con sus lucecitas, sus luces. Siempre hablo en diminutivo, ustedes disculperán, pero es un modismo que tenemos en, en la Ciudad de México, los chilangos o por ahí. Voy a procurar no hablar tan en diminutivo, porque. Gracias. Yo sé que no, no, no es tan correcto. Pero miren, este es el lugar. Y esta es una de las curiosidades. Aquí es donde, es la parrilla. ¿Qué hubo? En un, como Chevy 84 o algo así. Bien, eh, muy bien. Interesante, sí, aquí. ¿Qué es esto? Un, un Chevy 84, ¿qué es esta? Chevy 71, sí. 71, mira, yo me fui muy, le sumé 10, 10, este año. Está buena, eh, la idea. Bastante buena. ¿Dónde me ves? Aquí está. Chevy 71, yo me equivoqué. Me quedé corto, está buena. Está buena la idea. Y pues para acá tenemos más. Más mesas, hay bastante gente. Hoy es viernes. Hoy es viernes y, pues sí, hay mucho movimiento. Y, este es el lugarcito. Ahora vamos a probar la comida. Y, también, es pet friendly. Aquí está Frida, que viene con nosotros. Ahí está acostada. Aquí está nuestra mesa. Y, y ahorita vamos a probar. ¿De qué se trata esto? De las hamburguesas. Porque el lugar está muy bien. La decoración está muy bien. El concepto es muy interesante, muy agradable. Y, vamos a ver si se reflejan los alimentos. Esto es lo que pedí. La ocula. La ocula. La ocula. Esa es de en Todos Santos. Unos aritos de cebolla que están. Bárbaros, bárbaros, bárbaros. Esos son los más ricos que me ha tocado probar. Y están bien dados. Pusieron una coquita y un buen detalle. Le pusieron una cherry. Muy bien, muy bien. Buen detallito. Y, esta es la hamburguesa. Es la hula hula. Está un poquito oscura lo toman. No hay tanta luz. Ahí está. Y, ya terminamos de comer. Las conclusiones son el lugar. Muy, 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 muy bueno. La verdad, está muy interesante el concepto, la decoración. La comida, bien. Digamos que bien a secas. Tiene buen sabor. Y, en relación con el precio, muy bien. El precio de la hamburguesa que me comí en 60 pesos. La verdad, por 60 pesos, está bastante, bastante bien. Así es que, esto fue nuestra experiencia o mi experiencia aquí en Bandidos en La Paz. Adiós. Adiós.